La idea hoy es poder hablar con distintos sectores sobre la situación actual, cómo se plantean el post-elecciones, el gobierno que va a asumir el 10 de diciembre, cuál es la expectativa que están manejando, pero fundamentalmente partir de la idea de cómo están atravesando este momento y armar un cuadro de situación de cada uno de estos sectores. Estamos en contacto con Cristian Orton, tesorero de la Confederación de Cooperativas de la República Argentina y presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo. Orton, buenas noches. Farage Cabral los saluda. ¿Qué tal, Farage? Un gusto. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por estar en contacto con nosotros. No, por el contrario. Gracias a ustedes. Bueno, el planteo está armado. Realmente me interesa mucho poder saber de primera mano cómo están viendo el cuadro actual, la situación económica, cómo están atravesando las cooperativas, cómo están viendo este momento y después también conocer un poquito la visión que tienen de cara a lo que puede ser, lo que puede venir a partir del 10 de diciembre, cómo están viendo la economía argentina. Bien. Comenzando por la primera consulta, la situación actual es compleja, económicamente irregular. Nosotros sabemos que estamos en un mercado altamente concentrado, muy manipulado por la concentración, por los monopolios, y que esos grupos a veces tienen el manejo de la economía, o influyen fuertemente en el manejo de la economía, y que ponen condiciones, ¿no? Y en los tiempos electorales esto se profundiza fuertemente y notamos que hay una especulación muy grande. Hoy la cooperativa que yo represento, que es una cooperativa industrial, metalúrgica, metalmecánica, hoy tiene dificultades para conseguir hierro para poder cotizar. Pero de cualquier forma, bueno, no somos ajenos a lo que nos pasa en el país, y sabemos, digo, no es un contexto disociado el político del económico. Así que, entendiendo ese marco, sabemos que tenemos que atravesarlo, los trabajadores de cooperativa de trabajo, que es el sector que represento, en este sentido no somos neutrales, sabemos dónde tenemos que estar parados en esta instancia. Y bueno, atravesarlo, ¿no? Creo que hablando con los compañeros, mucho con los trabajadores, las trabajadoras, sobre el contexto actual, tratando de navegar, surfear esta etapa que no es nada fácil. Y cuando usted dice que sabemos dónde tenemos que estar, ¿tiene que ver con los candidatos en disputa en el balotaje? ¿O en todo caso es desde el plano conceptual y ideológico? Y a partir de ahí, en todo caso, ¿cómo se expresa eso? Para nosotros no es lo mismo cualquier candidato. Primero, creo que nuestras empresas cooperativas abastecen y se desarrollan y venden sus productos en el mercado interno, fuertemente. Nosotros no tenemos la facultad de trabajar con el dólar o de exportar en grandes cantidades. Entonces, el abastecimiento del mercado interno hoy hace que nosotros tengamos que pensar un país con el desarrollo de la industria en el mercado interno. Que crezca, que sea pujante, que desarrolle trabajo digno, que desarrolle crecimiento de nuestras comunidades, de nuestras localidades. Y no podemos estar apoyando políticas económicas que hablen de la libre importación, del libre mercado, de la importación indiscriminada, de la liberación del mercado, porque nosotros sabemos que el mercado está concentrado en tres, cuatro manos, poderosa, y que los trabajadores vivimos del mercado interno, ¿no? De lo que producimos y lo que vendemos internamente. Entonces, no podríamos competir en otra instancia con una apertura indiscriminada, como ya nos pasó, digamos, como le pasó a las textiles. Y yendo al rubro nuestro, al rubro metalúrgico, nosotros que tenemos en nuestra, digamos, en Argentina, grandes productoras de acero, no podríamos estar pensando que se abra la importación del acero para nosotros no tener trabajo, para traer acero turco o acero de otras naciones, altamente bajado los precios por los dumping que tienen en esos países. Entonces, me parece que hay que tener claro eso, ¿no? Que el libre mercado, la libre importación puede sonar muy lindo, pero ya sabemos la historia de los 90, la hemos vivido. Yo la viví de joven, no es porque ahora sea muy grande, pero digo, la viví, la desocupación, el libre mercado, las textiles que se caían en el periodo de Macri y Mauricio Macri, nos pasó algo similar, ¿no? Entra de todo, pero sale muy poco. En el caso particular de las PYME, de las cooperativas metalúrgicas, en este caso, como usted señala, Orton, ¿sí? Contar con un actor fuerte en la Argentina, como es el grupo Techin, con eso no alcanza para poder tener garantizada la provisión de suministro. Digo, en un mercado, en todo caso, sí, lo que se regula es el precio, tenemos discusiones permanentes en torno al dólar. Digo, para los cooperativistas, ¿qué está primero? La inflación, el dólar, es un mix. Digo, ¿qué es lo que, en términos de, al buscar un ordenamiento para que, a criterio de usted, esto funcione mejor? ¿Cuál es el orden que pondrían en términos de importancia? Me parece que tiene que haber un sistema de cambio alimentario controlado que tienda a favorecer la producción local y el desarrollo local de nuestro país. Digamos, es sencillo, no hay que agregarle mucho a la cuestión. Nosotros tenemos un mercado también del hierro muy concentrado. Concentrado, vos nombraste a una de las más grandes, ¿no? Entre Techina, Sindar y alguna otra, concentran y monopolizan los precios. Mientras tanto, las pymes sufrimos las consecuencias de no poder hoy comprar algunos insumos, de no poder cotizar las obras, porque los depósitos están llenos de hierro, pero en las distribuidoras no hay hierro para poder hacer las obras. Entonces, nosotros tenemos que tener una política económica que es volcada al consumo interno, al desarrollo interno, con normas de competencia, ¿no? Con costos laborales que se pueda competir, con un sistema financiero que te permita tomar crédito, no es esta especulación, alta especulación, donde las grandes empresas multinacionales hoy tratan de no producir o de producir por sobre sus costos fijos, total, la diferencia económica la hacen con la especulación financiera. Entonces, hay que erradicar este tipo de medidas. No podemos tener estas altas tasas, no podemos tener esta concentración. Esas son las dificultades que creo que el próximo gobierno tiene que resolver y que creo que el Ministro de Economía, de alguna forma, está dando la batalla en varios frentes en ese sentido, ¿no? Bien. Está claro que no pueden ser, o por lo menos a partir del planteo que usted hace, Orton, no pueden ser neutros de cara a estas elecciones. ¿Esto es un pensamiento generalizado en el sector? ¿O hay una discusión interna también con respecto a esto? No, me parece que hay muchos pensamientos, pero me parece que hay una línea mayoritariamente pensando en que la industria nacional tiene que ser fortalecida y que no tiene que ver con la apertura de la importación, ¿no? Me parece que en ese sentido hay dudas. Después hay cosas que corregir, como en todos los sistemas económicos, ¿no? El tema de las tarifas, el tema de la cooperativa de la ética que brinda en servicios rurales, digamos, donde nosotros tenemos una alta capacidad de brindar ese servicio. Pero, digo, me parece que el sistema financiero también tiene respuesta, el sistema financiero cooperativo tiene respuesta hacia las necesidades de todas las comunidades, ¿no? Entonces puede haber diferencias, pero digo, las que están vinculadas a la producción, al consumo, a los alimentos, la verdad que no resistimos que esto siga como está, ¿no? Y de alguna forma se tiene que resolver, pero no con la apertura, eso por la duda, ¿no? Ustedes a partir de la separata que presentó el Ministro de Economía con el proyecto de presupuestos, tuvieron algunas dudas con respecto a la posibilidad de que el impuesto a las ganancias abarque también a cooperativas y mutuales. ¿Ustedes tuvieron una respuesta al respecto? Sí, nosotros ya dimos la batalla en varias oportunidades cuando se quiso grabar con ganancias, ¿no? Creo que en esto el Ministro de Economía y el candidato a presidente Sergio Massa fue claro, explícito ayer, en un área neurálgica, digo, lo fue decir, en un lugar que es una cuenca lechera también, no dejemos de ver el contexto donde habló Massa, y hoy está en Santa Fe hablando en un parque industrial, en una cuenta industrial de distintos rubros. El anuncio de no grabar con ganancias me parece que es coherente, es lo más coherente que escuché en el último tiempo. Nosotros somos empresas sin fines de lucro que volcamos nuestro excedente en el desarrollo local, en la reinversión, en mejores servicios y en salarios dignos para los que producen y para los empleados o los asociados de las cooperativas, según el formato, el vínculo laboral que tengan. En eso me parece que no tenemos dudas, que el impuesto a la ganancia que algunos han querido grabar y que hemos resistido es un... Y que lo hablan desde la deslealtad, desde la falta de competitividad, me parece que todo lo contrario, la falta de competitividad está en otro lado, está en la deslealtad económica, que hay en la hegemonía, en la concentración. Bueno, nosotros somos empresas cooperativas que desarrollamos nuestros territorios, aportamos al desarrollo territorial. En ese sentido, estamos convencidos que ningún impuesto de esto, como tampoco deberíamos estar grabados con algunas provincias con ingresos brutos, digo, en la piso de la avenida de Santa Fe, acá no, tampoco deberíamos estar grabados con ingresos brutos. Entonces, que esto de sacarle impuestos, pero para agregarle a los sectores populares, me parece que dar vuelta a la torta, ¿no? Me parece que todo lo contrario a lo que se dice. Algunos dicen de sacar impuestos, me parece que lo hablan, de sacarle impuestos a los poderosos y ponerle impuestos a los que no tenemos ese poder. Bien, bueno, nos encaminamos a las elecciones, al baltaje del 19 de noviembre. Bueno, tenemos ganas de escuchar cuál es la posición del sector cooperativo. Así que le agradezco el contacto, Orton. No, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que es un momento complejo, de muchas tensiones, y me parece que hay que tener claro y ustedes nos han permitido expresar nuestra posición. Así que estamos a disposición y por supuesto que el movimiento cooperativo tiene, por sobre todas las cosas, una identidad que es la democracia. Nosotros, aún en dictadura, fuimos democráticos. Nosotros no compartimos ninguna idea de gobiernos dictatoriales, gobiernos que reivindiquen a la dictadura, gobiernos que hayan promovido la violencia, la muerte, y en ese sentido creo que suma a todo lo que te dije antes, ¿no? Me parece que nuestra identidad tiene que ver con la solidaridad y con la democracia. Y en ese sentido estamos caminando nuestra historia y la vamos a seguir escribiendo de esa forma. Bien. Cristian Orton, Tesorio de la Confederación de Cooperativas de la República Argentina y Presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo. Gracias por estar acá con nosotros en punto de referencia. Gracias, un abrazo.